Coméntenos en cuanto a cómo se va a trabajar con el tema de taxistas, remises. En relación a esos contribuyentes que le dicen ese tipo de actividad de taxis y remises, a diferencia del año pasado, se estableció que en este año aquel contribuyente que acredita la condición de buen contribuyente, esto es, mediante documentación que es libre deuda y libre infracción, puede acceder a la oblea para prestar servicios en Río Blanco. Si acredita la condición de libre deuda y infracción, no abona el costo de la oblea. El trámite lo hace directamente en oficinas de la dirección de rentas de manera personal. ¿Hasta cuándo y los horarios? La expedición de obleas es a partir del día miércoles 25 hasta el día viernes. Y horario de 8 a 13. Una diferencia en relación al año anterior, reitero, es estimular al buen contribuyente. El buen contribuyente en la condición de taxis o remises no tiene que abonar otra tasa, sino solamente acreditar su condición de buen contribuyente.